Desde la Policía Entre Ríos se ha llamado un dispositivo de seguridad que consiste en brindar seguridad en todos los espacios públicos que comprenden la ciudad, llámese el Rosedal, la Costanera, la Petit Pizan, la Plaza de las Mujeres Entre Rianas y otros sectores donde generalmente se apunta a la gente para aglomerarse e incumplir el decreto nacional de urgencia. ¿Qué es lo que la Policía buscará hacer en estos espacios? Y lo que se viene trabajando es tratar de hacer cumplir el decreto, que se respete el distanciamiento, que no se amontonen, que respeten todo lo que está establecido en el protocolo del decreto. ¿Qué cantidad de personal estará abocado a esto? Y bueno, el servicio de seguridad se está diagramando primero en una parte que es un operativo diurno y vespertino que consiste en paradas en zona céntrica y en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con un número de 60 funcionarios aproximadamente. Y en lo que respecta a la fiesta, ya sea en el horario nocturno del 24-31, tenemos un número aproximado de los 150 efectivos que se van a estar distribuyendo en distintos sectores de la ciudad. Y en lo que respecta a Paraná Campaña, también tenemos el operativo amplio donde cada comisaría se hace cargo de su jurisdicción y trabajar en forma conjunta con las comunas. Eso, la policía trabaja conjuntamente con la municipalidad, ¿de qué manera? ¿Qué sucede, por ejemplo, si se detecta una fiesta clandestina? En caso de detectarse un evento de esas características, lo primero que se hace es que se trata de individualizar al propietario, se lo notifica de un acta de infracción, se le da intervención al área de habilitación de la municipalidad y después se trata de que esa fiesta cese. ¿Es acta de infracción para la justicia federal? Es un acta que se labra conjuntamente con otros actuados y se le van para el juzgado federal para que resuelvan consecuencias.